Noticia Michoacán, pioneros en la información. En la Escuela 20 de Noviembre ya está prácticamente por concluir, se hacen falta unos pequeños detalles y este lo vamos a reproducir en las 23 comunidades. Estamos por concluir un salón de acuerdos en la comunidad de J. Trinidad Regalado. Este salón se requiere que cada comunidad tenga sus salones de acuerdos, que los encargados del orden puedan atender en cada comunidad, que tengan un espacio para que lo puedan hacer. Ya lo tenemos en J. Trinidad Regalado, ya lo tenemos en Los Alvarado, también lo vamos a concluir. En Pomacuaro ya está, las jefaturas de tenencia, cada jefatura de tenencia de las cuatro que contamos tienen sus jefaturas de tenencia, las vamos a rehabilitar, les vamos a pintar, las vamos a poner en óptimas condiciones con la finalidad de que ahí también puedan atender los jefes de tenencia. Los telebachilleratos que tenemos, los dos telebachilleratos y dos en SAT, los vamos a echar a andar. En los próximos días se inician las obras o el seguimiento del telebachillerato de Aguanuato va a quedar concluido prácticamente. NM Noticias, pioneros en información.